Los reyes de España estarán de vacaciones hasta la misa de Pascua el rey Felipe VI y la reina Leticia liberan su semana de actos y tendrán unos días libres coincidiendo con Semana Santa. Te contamos que el rey Felipe VI y la reina Leticia han liberado la próxima semana de actos. La agenda de la familia real española estará del 15 al 21 de abril sin actividades oficiales con cobertura informativa. Toman así unos días libres coincidiendo con la Semana Santa y el inicio de la campaña electoral, momento en el cual el monarca reduce al máximo sus actos para mantenerse neutro. Además, al igual que el resto de niños de su edad, las infantas Leonor y Sofía tendrán vacaciones escolares hasta el martes 23 de abril, cuando regresarán a las aulas. En este tiempo, los reyes de España y sus hijas podrán disfrutar de casi 10 días de descanso en los que, incluso, podrían realizar algún viaje express como ya hicieron el año pasado. En aquella ocasión, los soberanos aprovecharon para esquiar dos días con sus hijas y para encontrarse con amigos a los que hacía tiempo que no veían. La princesa Leonor no había tenido semana de esquí con el colegio y surgió la escapada, todos a la nieve. Lo cierto es que en aquel momento, como en muchos otros, no hubo fotografías de su escapada privada. Ahora bien, no será hasta el 21 de abril, domingo de resurrección, cuando veamos en la Catedral de Mallorca a los reyes, muy probablemente acompañados de sus hijas, en la misa de Pascua. Aunque no está confirmado, es muy posible que esta fecha vuelva a reunir a la familia real y, como ocurriese el año pasado, el rey Juan Carlos o la reina Sofía se sumen a Felipe VI y Leticia de España. Por último, cabe recordar que precisamente este acto marcó el año pasado un antes y un después para la esposa y la madre del rey Felipe. Al protagonizar un desencuentro que fue grabado en vídeo y tras compartirse en redes sociales se hizo viral. Aquello desató una de las peores crisis para la reina Leticia y trajo consigo un cambio de estrategia en la familia que obligó a la institución a poner en marcha una política de gestos a lo largo de los sucesivos meses. Las cosas en la casa real están más calientes que el agujero negro que acaban de fotografiar, se espera una semana santa de auténtico calvario en lo relativo a las relaciones personales. Los reyes Felipe y Leticia y sus hijas están cada vez más alejados del resto de la familia y esto ha generado un insoportable clima de tensión en palacio. La situación actual se puede describir como una ausencia total de contacto entre el rey Felipe y sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía. Y la reina Leticia está aún más alejada con la familia de su cónyuge. Tampoco hay relación alguna con las infantas Elena y Cristina. Por primera vez en muchos años, Juan Carlos I y doña Sofía hacen causa común. Y esta situación es inaceptable para los reyes eméritos. Más distanciados que nunca de su hijo Felipe, ambos han decidido evitar contacto alguno con Leticia y romper relaciones con ella. Todo, para forzar una intervención del rey para poner fin a la larga lista de desplantes de su esposa. Juan Carlos y Sofía ya han hecho llegar un inequívoco mensaje a su hijo que apunta a que no mantendrán ningún contacto con la reina Leticia y lo que es más duro, le exigen que tome cartas en al asunto. Además, el rey ha recibido un duro mensaje por parte de don Juan Carlos y doña Sofía, que le han hecho ver que se encuentra totalmente aislado, sin relación con sus padres. Sus hermanas, resto de la familia, con cada vez menos amigos, una realidad de la que culpan a Leticia Ortiz. La ruptura se visualizará durante las vacaciones de Semana Santa. Por ello le exigen que tome cartas en al asunto. Don Felipe quiere forzar alguna foto de carácter familiar y pasar, aunque solo sea por unas horas, un día en familia, una cita que, de celebrarse sería probablemente en Palma. Pero de momento, según periodista digital, ha recibido una rotunda negativa por parte del resto de la familia real. No con Leticia.